Estables dominan al menos aquí en la parte central del territorio nacional con condiciones de cielo medio nublado durante las últimas horas y las lluvias que al menos durante las últimas jornadas han sido escasas en este sector del país. En otros puntos el panorama es distinto sobre todo hacia el noreste en donde tenemos que destacar el paso de un frente frío que ha estado generando precipitación. En numerosos chubascos tormentas desde la noche de ayer la madrugada de este día y que avanza a través de la región noreste poco a poco se traslada hacia el sur este frente eventualmente va a estar afectando partes del oriente va a avanzar a través del golfo y también se espera que sus efectos se sientan hacia sectores en el sureste del territorio nacional. Pero por lo pronto aquí en Ciudad de México le cuento que el día de hoy vamos a llegar a los 25 grados la temperatura mínima es de 11 ya en este momento tenemos entre 14 y 15 muy agradable esta mañana con condiciones de cielo medio nublado y esta tarde así se mantiene con cielo parcialmente soleado y 25 grados. Esta noche fresco 17 la temperatura con cielo medio nublado y vemos que el porcentaje de lluvia es muy bajo muy ligero 20% si acaso así es que en general condiciones estables para este sábado. Mañana domingo mínima de 13 máxima de 22 medio nublado sin descartar algún chubasco ocasional lunes y martes también algún chubasco aislado mínimas de 12 máximas alrededor de los 23 a los 24. Por otra parte Catepec, Tlanepantla, Naucalpan mayormente nublado esperando temperaturas alrededor de los 21 a los 22, Texcoco 25, Nesa 26, Chalco 22 con condiciones de cielo totalmente soleado. Si nos vamos a Puebla el día de hoy también estable el panorama muy agradable templado por la tarde 23 y parcialmente soleado y también en Toluca parcialmente soleado estaremos alcanzando cerca de 21 grados. Pachuca medio nublado por ahí algún chubasco aunque ocasional esperando una temperatura de 18 la mínima un poquito más fresco moderadamente fría incluso. La siguiente fase de la luna es hasta el próximo 20 de octubre es una luna llena. Hasta aquí el reporte del pronóstico yo no me despido voy a regresar más adelante usted quédese con nosotros en esto que es Tele Diario Matutino.